¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy de acá en Chagallan, chicos, vamos a intentar matar al banquero Porque no me pueden detectar, yo no tenía ni idea de esa hueá, pero bueno Ya como lo he intentado muchas veces ya... Sé que no me tienen que detectar Ahora lo que voy a hacer es que... Voy a hacer esta parte de aquí, no me voy a ir al otro lado Y ahora aquí tengo que seleccionar la hueá porque si no, no lo va a matar Y allá al fondo hay otro esquerdote, y allá arriba hay otro esquerdote Y si me dejo, o sea, si me acerco, me va a ver Ya no puedo hacerlo, o sea, ahora no puedo... a ver No se parece que sí, ya lo hice Ahora, ese tipejo de allá, se acaba de dar cuenta de que lo mataron Necesito tener esa hueá marcada porque de lo contrario me va a matar Me voy a esconder porque ya he matado a los que me hacían problemas Ya, o sea, se han matado a casi todos A casi todos No todos Porque hay uno que está por allá Y hay guardias Los guardias que quedan Son guardias que están abajo Así que da lo mismo, mientras que no me detecten Voy a mirar bien ya, porque no quiero cagarla No, no le hago daño Desde esta altura no Se podría hacer daño desde esta altura No Ahora, mi pregunta es muy simple Bueno, no sé por qué se pausó el video, pero bueno El punto es que estaba buscando cómo matar al banquero Y... Ahora el hijo de perra se movió Y no me pueden detectar Y no me pueden detectar Conozco a ese hombre Conozco a ese hombre Meu buddy ¿Lo encuentro? ¿Lo encuentro, no te coñoes? ¿Tengo trabajando con vosotras de salir? Seguí, Tiota ¡Vamos, ven conmigo! ¡No! 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 No! No sé que me ha costado esta wea de weona Bueno, a ver, veamos Acabemos con esto de una vez Porque la verdad que ya es mucho rato Ah, y volvieron a salir los guardias No puedo creerlo ¿Por qué volvieron a salir los guardias? Bueno, volvieron a salir los guardias No lo quiero botar No, no, no Los de afuera me dan lo mismo No sé por qué esa flaca está muerta la verdad No, 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 no Las cosas que he visto, tocado y probado No lamento ni un solo instante El hombre poderoso es pródigo en lujos Pero he dado al pueblo lo que quería Y ahora pagarás por ello El placer vacuo se consume en sí mismo Requiescat y pache Y ese requiescat y pache es del 1 No, siempre lo han dicho El Assassin's Creed 1, de hecho Matar banqueros Y ahora qué Huye de la zona Por lo que creo que eso es lo más fácil Matar banqueros Y ya puedo invertir Más esas tonterías que te han peinado Los vehículos que lo incumplan Las excusas del tipo ¡Era solo un momento! ¡No serán toleradas! ¿Buscas calidad y buenos precios? ¡Buscas calidad y buenos precios! Son millones de balas, pero sirve mucho por esto. Yo creo que esto ha sido lo que más me ha ayudado en este juego. El hecho de poder tener la ballesta en mis manos ha hecho que pueda avanzar bastante, la verdad. Tengo 22 mil en el banco y tengo mil conmigo. Ahora, por lo menos ya estoy avanzando un poco más en el tema de las armas. No sé si armas, pero armaduras. He comprado un par de armaduras mejores. La plata sigue creciendo. Claramente necesitamos seguir invirtiendo. Cada 20 minutos se puede invertir. Y bueno, comprar los locales que nos faltan por comprar. Si me toca ir para otro lado, donde están estos locales que no los he abierto todavía, voy a buscar plata antes. Las chicas, Claudia, han robado el dinero del banquero, pero hay problemas. ¿Dónde están Claudia y María? Regresamos con el dinero. Nos siguieron a casa. ¿Qué? Mi hermanita sabe usar un cuchillo. Sé hacer otras muchas cosas. Hablas como una, Auditore. Por fin habéis recuperado el juicio. Ya era hora. No, 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 mi amigo ni. Ah, eso es bueno. Ah mi espalda, no. Me le le el espalda y me le el cuello. Secuencia cinco completa. Recogiendo fondos. Siempre me traen de vuelta a la parte principal del pueblo, que es esta, para mí porque es donde está mi casa, aquí ya no puedo seguir viviendo y aquí está mi casa, voy a entrar porque quiero ver si, acuérdense que compré unos cuadros hace un tiempo atrás Disculpenme, yo creo que soy uno de los pocos youtubers que hacen mierda Disculpen si soy yo, si no me siento muy bien y tengo que dar un pollo luego, o sea... Entonces ahí están mis asesillos 3 de 5 de 5 apareció en ese signo Un poco más de 5 de 5 apareció en ese signo Un poco más de 5 de 5 apareció en ese signo Bueno, esos son weas que no me interesan Ahí hay una mierda, que fue una de las que compré al principio Aquí hay otra mierda Estos son todos mis asesinos y acá están los cuadros que compré Que tengo algunos, no todos, pero algo tengo Ahora hace mucho rato que no entro a ver Acá esto, defensa de nudo, Alex Que viene a hacer Subir los de nivel ¿Por qué me marca? Porque este nivel tengo 2 Tengo niveles 5 Entonces... Aquí puedes elegir un nivel 3 Aquí puedes elegir un nivel 3 Aquí puedes elegir un nivel 4 Aquí tal vez puedas elegir un nivel 5 No estoy seguro Y si metes a 2 A 3 Y a 4 Metámoslo a todos Me queda solamente uno nivel 3 Me debía una weá nivel 2 Espero que... Que no mueran, ah Porque... Los mande a todos a un mismo... A una misma misión No deberían, porque sale el 100% Ya... Ya... Ahora... Vamos a ver que nos toca Ahora... Que nos toca Ahora... Entonces... Esta mierda está acá Y... Para eso... No voy a caminar Yo creo... Voy a moverme nomás en... Holoducto En esta mierda Ahí está acá Osea... Necesito comprar los otros locales Que no he comprado En... Y aquí hay... Busqueda para tiendas ¿Qué es esto? U... Lesouve que no fuera... Leiré para el proprio ¡Un placer señores! ¡Vuelve cuando quieras! Ahí te salen otras weas, se recogen cofres para comerciantes y weas bla 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 Que supuestamente son para comprar mejores armaduras Pero es relativo, yo creo que... no sé weas No voy a hacer todo todo la verdad, me da lata, osea... Me gusta mucho el juego pero no voy a hacer todo Ni cagando Venga No, no, no Son muchas horas y la verdad que no Entonces no sé... Ah, pero eso es desincronizado completamente Entonces tendría que ir como que... Aquí, aquí, aquí... Como me queda poco tiempo, me quedan 10 minutos de episodio, no voy a hacer eso ahora Eso lo voy a ver en el próximo episodio, ahora simplemente voy a ir a abrir estas weas A comprar Pero para allá Supuestamente No puedes entrar Puedo entrar, ah... Ojo, que raro... Estoy acá... Ahora no quiero que pueda llegar allá, no sé... Creo que son los franceses... no estoy seguro Sin cano es estarlo ¿Será ese mi caballo o será un engaño? Un simple engaño 9 de 12 Estoy produciendo casi 10 mil por cada hora No se va O sea yo creo que gracias a mi inversión en la ciudad se ha vuelto más negociante Estoy seguro que gracias a todas mis inversiones No, la ciudad es mejor Tengo que esperar a que me salgan Ojalá que las misiones sean exitosas Sí, ese es mi caballo Y ahora tengo un caballo que tiene Que es bonito Esta hueá nunca la hago, o sea generalmente evito hacer esta mierda Pero ya que estoy por acá Y bueno, aprovecho Igual, o sea a ver Si no fuera por esto No tendría plata Si no fuera por estas inversiones Si yo no Si yo no las hiciera Así en palabras simples No ganaría nada Porque al final No estoy invirtiendo en la ciudad ¿Me entiendes? No estoy fomentando en la inversión Sino al revés Sino al revés Estaría como que ganando plata Para Con las misiones que hago Pero no con No con Con inversiones en la ciudad Siendo que las inversiones más rentables Son las de la ciudad La más rentable Las más rentables Yo diría Por lo menos allá Zona de campaña 9 de 12 Sastrería renovada Agentes templarios Entonces ya prácticamente Me faltaría solamente Las de acá al fondo Las de acá Claro, me faltarían las de Las de acá O sea, estas que están acá al fondo Aquí no he ido Ahora Hay un Hay un teletransportador ahí O sea, no un teletransportador Sino un Oloducto Ehm Jum Así que tal vez podría ir De ese oloducto Y activar las que están allá O sea, comprarlas Y ya con eso ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no Pero yo no voy a No voy a participar en eso Las que me faltan Las que me faltan Son muy... Mira, ese de ahí Es allá Son lugares que no puedo llegar No, son lugares que no he podido llegar No, son lugares que no he podido llegar Es bueno, que no hay Cuando me da Supuestamente, la verdad Ahora, supuestamente Aquí me faltan algunas ¿Será alguna especie de artista? Ahí me salió algún mensaje que había ascendido a discípulos, pero... El propio Valdobinetti pintó esta obra... ¡Venid, amigos! Las estrellas están alineadas... Cuadros... Vale mucho más, me va a pasar el tesoro... Esas weas... Esas weas van a generar... Bueno, voy a abrir esa weas ahí... Pero yo no sé, ya como tengo que terminar... No sé qué más me falta, la verdad, porque... Por lo menos... En todo este lado de acá está todo listo... O sea, me faltaría tal vez las que no he podido entrar, que son estas partes de aquí atrás... Es como lo único que creo que me faltaría, ¿no? Es como lo único que creo que me faltaría, ¿no? Es como lo único que creo que me faltaría, ¿no? Alguien ha ascendido a milicia, ¿no? Bueno... Ahora los ingresos ascienden a once mil cada veinte minutos... Así que, bueno, eso va a ser, chicos, por el día de hoy aquí en Assassin's Creed 2, la verdad... O sea, 2 en Assassin's Creed Brotherhood... Ya los vería en el próximo episodio... Así que, nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten para el video, compartan el canal... Y los veo en un próximo episodio... ¡Juídense, por favor! ¡Juídense, por favor! Es el próximo episodio... Y los hace un próximo episodio... ¡Vamos, no! گ